Vamos ahora con Pisces. Tu primera carta. Siete de espadas. La reina de espadas. La carta del juicio. Espadas, espadas, el juicio. Tú tienes una premonición. Tú vas a tener una precognición. Indiscutiblemente vas a tener una situación de tipo espiritual. Algo tiene que ver con tu vida. Algo tiene que ver con tu bienestar. Algo tiene que ver con tu mente. Con tu paz, con tu tranquilidad, con tu armonía como persona. Siete de espadas, reina de espadas. El espíritu de tu madre es el único. El único. El espíritu de tu madre es el único que te acompaña en el momento de la concepción. En el momento de tu nacimiento. Y en el momento de tu partida. Es el único. El espíritu de tu madre es el único. Que te acompaña en el momento de la concepción. En el momento de tu nacimiento. En el momento de tu partida. Es el único. Entonces vas a tener un hecho curioso. Con el espíritu de tu madre. Tu mamá está viva. Tu mamá está bien. Gracias al padre bueno. Pero vas a soñar con tu mamá. Y el espíritu de tu madre te va a hablar cosas. Que te van a suceder. Cosas que te van a pasar. Cosas que van a vivir. Por eso hay un dicho. Que dice que el sexto sentido de la madre nunca falla. El pálpito de una madre nunca falla. La madre es la primera que se entera. Cuando algo está sucediendo. Que de repente no se da cuenta. O que de repente. Por el entretenimiento. Por la situación X. No se da cuenta. El espíritu de tu madre. Es el único. Que sabe. Lo que está pasando con tu vida. Vas a tener un sueño. Una premonición. Una precognición. Vas a ver en tu casa. A tu madre caminando por tu casa. Está viva. Significa larga vida. Sin embargo. Cuando el espíritu de la madre. Que está viva. Camina por tu casa. Su alma. Su espíritu. Te está resguardando. Te está cuidando. Te está protegiendo. Si mamá está en el cielo. Aún no te abandona. Te está cuidando. Te está protegiendo. Y va a ser el espíritu. En tus últimas instancias. Que va a estar contigo. Hasta tu último final. Hasta tu tiempo final. Entonces el juicio. Espadas. Vas a arreglar unos papeles. Unos documentos legales. Tienes pensado. Agarrar a tu mamá. Agarrar una hermana. Agarrar a tu madre. O. O. Agarrar a tu hija. A tu hijo. Porque quieres viajar. Quieres disfrutar la vida. Quieres vivir la vida. Quieres conectar con la vida. Oros. Dinero. La carta de la esperanza. La carta de la templanza. Aquí te está diciendo. Pisiano. Pisiana. Vas a tener revelaciones. Vas a soñar con dinero. Vas a soñar con morocotas. ¿Qué son morocotas? Morocotas son monedas grandes. Hechas de oro. Monedas grandes. Hechas de oros. Vas a soñar con monedas antiguas. Hechas de oro. Veo. Tres de oros. La templanza. Ocho de oros. Tu sexto sentido dice. Que algo va a suceder con tu pareja. Algo vas a vivir con tu pareja. Algo vas a presentir con tu pareja. Algo vas a sentir un pálpito. Algo vas a sentir con tu pareja. Algo vas a estar percibiendo. Percibiendo. Captando. Energéticamente. Sintiendo algo de tu pareja. El sol. Oros. Mudanza. Espadas. Usted se va a mudar. Usted se va a mudar. Tú eres emotivo. Eres emotiva. Tú. En esta carta habla. Cuando la persona. Por ejemplo. Quiere. Quiere. Tener a sus seres queridos. Todos juntos. Pero aquí. Esta persona se va para acá. Esta persona se va para acá. Esta persona se va para acá. Se. Disperta. Entonces. Quiero compartir contigo. No puedo entrar a este país. Porque no tengo visa. Quiero compartir contigo. No puedo entrar a este país. Porque no tengo visa. Quiero compartir contigo. Pero estás muy lejos. No tengo el dinero para pagar el transporte. Entonces aquí mamá se queda sola. O papá se queda solo. Entonces. Espadas. Espadas. Va a llegar un momento en la vida. Donde todos se van a reencontrar. O todos. Dejen de reencontrarse. Va a llegar un momento en la vida. Donde todos. Van a unirse. Van a celebrar. Van a compartir. Van a disfrutar. Yo te veo viajando. Te veo celebrando. Compartiendo. Mira Pisis. Disfrute con su familia. Disfrute con su mamá. Con su mujer. Con su marido. Con sus hijos. Vaya. Conozca otras tierras. Vaya a disfrutar la vida. Eso que tú sueñas. Que tú crees que tú estás. Caramba. Será que me estoy volviendo. Wow. No. Son mensajes. De seres. Del más allá. Tú tienes. Esa percepción. Tú. Scorpio y cáncer. Tienen esa percepción. Tú tienes un don espiritual. Son revelaciones. Tú tienes que pedirle. Tu mamá está viva. Honra a tu madre y padre. Tendrás vida eterna. Tu mamá está fallecida. Pídele siempre al espíritu de tu madre. Siempre. Primero Dios sobre todas las cosas. Y después a tu señora madre. Al espíritu de tu señora madre. ¿Por qué? Porque aquí el espíritu de tu madre te salva. Aquí la palabra de mamá se salva. Mamá puede ser misa. Puede decir cosas. Puede decir aquello. Puede decir lo otro. Pero cuando te da la bendición. Es lo que más llega. Porque lo que se bendice. No sé. No se ensucia. Lo que se bendice. No se ensucia. Oros. Vas a tener una mudanza. Veamos. Veamos. En la parte de tu salud. Espadas. Bastos. Oros. En la parte de tu salud. Mira. Tú te has hecho una prueba de ADN. Una prueba genética. Aquí. Te vas a hacer un estudio genético. Porque ¿qué pasa? Heredas. Algo de tu mezcla familiar. De repente. Hay cosas que no están bien enmarcadas. Pero aquí. Tienes que hacerte un estudio genético. Y constantemente. Llegas a una edad. A tu médico. Para revisar. Cómo están tus valores sanguíneos. ¿Por qué? Porque espadas. Bastos. Oros. Te habla de la mezcla. De la. De las raíces. La mezcla de las raíces. Donde. De repente. Tiene una. Tiene un achaque de la abuela. Pero tiene problemas. Oteoporosis. Porque la abuela. O de repente. Tienes. Calvicie. Porque tú. Tu papá. Español. Italiano. Era calvo. Y entonces tú. Tienes una herencia de calvicie. Entonces. En la parte de tu salud. De repente. Tienes problemas de colon. Porque tu mamá. O tu papá. Tienes problemas de colon. O. De repente. Mamá. Antes fumaba. Abuela. Fumaba bastante. Entonces. Tú tienes un problema de herencia. Por fumar. Entonces. Esto habla de una mezcolanza. Una mezcla. De. Cultura. Entonces. En la salud. Hay que hacer una. Un estudio genético. Para determinar. El grado de probabilidad. De cualquier situación de salud. Que puedas tener. Sobre todo. Bastos. Ver antecedentes. De familia. Para estar atento. Atenta. Ante cualquier situación. En la parte económica. En la parte económica. Tú vas a trabajar. Vas a dar lo mejor de ti. Vas a ponerle empeño. Para crecer. Para prosperar. Tú no esperas. Que nada. Nadie te regale nada. Tú no esperas. Que nadie te regale. Te obsequie. Absolutamente nada. Tú le vas a poner empeño. Tú le vas a poner dedicación. Tú le vas a poner esmero. Tú le vas a poner cariño. Porque quieres dinero. Quieres prosperidad. Quieres éxito. Nada ni nadie te va a detener. Nada ni nadie. Te va a detener a ti. Y entonces aquí. Amiga, amigo del signo de Pisces. Buscarás la manera. La forma de trabajar. De crecer. De prosperar. De tener éxito. De tener abundancia. De sobre todo. Ganar tu dinero con tu esfuerzo. No deberle nada a nadie. No tener que deberle nada a nadie. Harás tu negocio. Montarás tu negocio. Crecerás en tu negocio. Prosperarás en tu negocio. Quizás antes. Tú tenías el derecho de haber disfrutado también. Como tu familia pudo haber disfrutado. Sin embargo. Alguien te robó la suerte. Alguien te quitó algo. Sin embargo. Hoy día. Le agradeces al universo. Que eres independiente. Que eres próspero. Próspera. Y que tú no necesitas a nadie. Para poder crecer. Y poder prosperar. Económicamente. En lo laboral. Tú vas a montar tu negocio. Tú vas a montar tu empresa. Tú vas a montar tu proyecto económico. Tú vas a poder montar tu propio negocio. Y escríbelo. Porque aquí me dice. Que un espíritu del más allá. Un espíritu. Una magia del más allá. Va a llegar a tu vida. Para abrirte los caminos. Para que la suerte venga. Para que venga más clientes. Para que tengas dinero. Para que tengas abundancia. Para que tengas prosperidad. Para que tengas riqueza. Para que tengas brillo. Vas a brillar. Pisiano. Pisiana. Vas a brillar. La suerte va a llegar a tus manos. La riqueza va a llegar a tus manos. El éxito laboral. El éxito de negocio. Te has preparado. Por eso has crecido. Por eso has prosperado. Veamos. En el amor, Pisces. Bastos. La familia. Espadas. Espadas. Mira. Hay veces. Hay veces. Que el amor es ciego. El amor no tiene pie. No tiene cabeza. El amor. El amor no tiene pie. No tiene cabeza. El amor. De repente se siente aquí. Pero cuando el amor se siente aquí. Ya es algo más inteligente. Ahora. O sea. Si estás bien económicamente. Si estás bien con alguien que vale la pena. Si estás cómodo, cómoda con alguien que vale la pena. ¿Por qué buscas algo en un lugar que no te corresponde? Estás casado o casada. Tú sientes. Entonces quiere decir. Que no hay un amor. Que no hay un sentimiento. Entonces. Algo del más allá va a tocar tu corazón. Algo del más allá va a salvar tu matrimonio. Porque tú hablas la terminación de un matrimonio. Y esto habla. Una cosa quieres tú. Una cosa quieres tu pareja. Entonces. Aquí. Quizás. Hay cosas que están pasando. Hay cosas que están sucediendo. Y hay cosas. Que no te están dando la paz y la tranquilidad que tanto te mereces. Entonces aquí. De repente. Están juntos. Se aman. Se quieren. Se adoran. Es una pareja perfecta. Es una pareja maravillosa. Pero hay algo que los está separando. Y hay que evitar esa situación. Hay que evitar esa situación. Solteros. Espadas. Solteros. No ha sido fácil para ti. Te ha tocado batallar desde muy joven. Te ha tocado dar la cara. Ponerle. Impregnarle pasión. Entregar lo mejor de tu vida. Te ha tocado dar. Dar pasos importantes en tu vida. Espadas. Cuídate la salud. Solteros. Bastos. Te preocupará la salud de una persona mayor. Oros. Usted se va a mudar. Soltero. Termina tus estudios. Termina tu carrera. No te duermas. No te enfríes. Porque después que tú te enfríes. Y le agarres amor al dinero. Olvídate de tus estudios. No vale. No hagas eso. Primero. Termina tus estudios. Gradúate. Después. Hace lo que tú quieras. Después. Monda tu negocio. Lo que tú quieras. O estudias y trabajas. Estudias y ganas dinero. Para que te autosustentes. O para que puedas colaborar. Para que puedas ayudar. Para que puedas aportar a la casa. Y el sobrepeso. La carga no sea para una o dos personas. Sino para todos. En la parte de los divorciados y divorciadas. Tú eres mamá soltera. Tú eres mamá divorciada. Papá divorciado. No ha sido fácil para ti. Porque el divorcio te afectó. No solamente te afectó. No solamente te afectó a ti emocionalmente. Sino a tus hijos. A tus seres queridos. Entonces. Tú no quieres. Que tus hijos paguen las consecuencias de tus errores. Tú no quieres que tus hijos paguen las consecuencias. De los errores de tu expareja. Hay un error grave aquí. Pisiano, pisiana. Que tú le digas a tu pareja. Los errores delante de tus hijos. Cuando tú le dices a tu expareja. Los errores delante de tus hijos. Estás creando. Una imagen a tus hijos. Que quizás es cierta o es falsa. Sobre su padre o sobre su madre. Y entonces. Cuando tu padre o su papá o su mamá. Le reclame algo a sus hijos. Sus hijos le van a decir. No digas nada. Porque tú esto. Porque tú esto. Porque tú aquello. Porque tú lo otro. Entonces. Eso es un error. Que no vas a poder curar. No vas a poder sanar. No vas a poder mejorar en tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Has divorciado. Entonces. En el divorcio. Tú le reclamabas a tu pareja. Que si era esto. Que si era aquello. Que si era lo otro. Que si salía por aquí. Que si salía por acá. Que si se habían casado 15 veces. Que hacía esto. Que hacía lo otro. Tu hijo o tu hija. Escuchaba. Se divorciaron. Se divorciaron. Cuando su papá o su mamá. Le decía algo. A tu hijo. O a tu hija. Ella o él. Le refutaba. Le decía. Y entonces. Le reclamaba. Que no tenía derecho. De decirle algo. Porque también había hecho lo mismo. O sea. No se puede comparar. No se puede comparar. La vida de una persona adulta. Que principalmente es padre o madre. Ante un joven o una joven. Que le reclame a algo que no tiene derecho. Entonces. Bastos y espadas. Quizás. La separación fue importante. Porque fue un cambio en tu vida. Una oportunidad para que cambiaras tu vida. Pero también para que hubiese respeto. En ciertas situaciones. Usted como madre o padre. Tú no le puedes hablar así. A tu papá. O a tu mamá. Delante de mí. Que sea la última vez que tú lo hagas. Sea lo que sea. Haga lo que haga. O se meta o no se meta. No puede hacer eso. Porque es su padre. O es su madre. Entonces. Cuando los dos se vayan. Es cuando el hijo. O la hija. Va a lamentar. No tenerlos juntos. Porque ahí entonces se va a decir. Quisiera. Quisiera devolver el tiempo. Para estar con mamá y con papá. No tiene derecho. A reclamarle algo. Entonces. Espadas. Bastos. Aquí. Enséñale. Incúlcale a tus hijos. Fíjalo que ellos. Maduren. Fíjalo que ellos. Maduren. Que entiendan. Y que ellos. Tomen sus propios. Conceptos. De su vida personal. Quizás. Hay personas. Que tienen un mal concepto de papá. O un mal concepto de mamá. Pero la Biblia dice. Honra a tu padre y a tu madre. Tendrás larga vida. Y eso se portó mal. Es tu padre. Se portó mal. Es tu mamá. Entonces. Aquí. ¿Para qué? Para que tus hijos mañana. Te respeten a ti. Para que tus hijas mañana. Te respeten a ti. Para que los hijos de tus hijos. Respeten a tus hijos de tus hijos. Y así sucesivamente una cadena. De valores. Que es lo más importante. Ahora. Aquí habla. Divorciado. Divorciada. Viudo. Viuda. Tú enviudaste. Tú quisieras devolver el tiempo. Para poder recuperar el tiempo. Y para poder hacer lo que nunca pudiste hacer. Estando con esa persona. Veamos. Primer decanato del signo de Pisces. Reina de copas. Seis de espadas. En un sueño. Te anuncian un embarazo. En un sueño. Te van a anunciar un embarazo. En un sueño. Te van a anunciar la partida de alguien. En un sueño. Te van a anunciar un embarazo. Te van a anunciar la partida de alguien. Espadas. Te van a dar un dinero. Te van a pagar un viaje. Y hay un viaje a tierras lecanas. Segundo decanato. Copas. Bastos. Saldas una deuda. Terminas con una deuda. Cancelas una deuda. Aquí va a haber una fiesta. Una reunión. Un compartir. Una celebración. Tienes a tu mamá viva. A tu papá vivo. Comparte. Honra a tus padres. Comparte y disfrútalo. Aquí habla la bendición de tus padres. Tu mamá está fallecida. Tu papá está fallecido. Haz quebrele ese espíritu de tu madre. Que te va a ayudar para guiarte. Para orientarte. Cuando tú llegues a la vejez. Al primer espíritu que vas a ver. Al espíritu de tu madre. Tercer decanato. Dos de bastos. Petición de mano. Petición de matrimonio. Compromiso matrimonial. Embarazo en puerta. En un sueño. Te anuncian la llegada de un bebé. En un sueño. Te anuncian la llegada de una criatura. En un sueño. Vas a ver una pareja casándose. Que no conoces. En un sueño. Verás a una pareja casándose. A usted le invitan a una reunión. A una fiesta. Un compartir. Y vas a conocer una persona. Con quien vas a entablar una relación productiva. Una relación amorosa. Una relación de pareja. Señoras y señores. Bendigo el bien. Soy Hermes Ramírez. El iluminado. Espero que hayan disfrutado. De estos mensajes. De este análisis. De tu horóscopo del día de hoy. Sobre todo. Recuerda que tú tienes el poder. Para cambiar tu vida. De bueno para mejor. Tienes el poder en tus manos. Para transformar tu vida. De bueno para mejor. Lo bueno. Atráelo para ti. Lo malo. Deséchalo. Pero no te descuides. Recuerda. Quizás no lo viviste. O lo vas a vivir. O muy pronto. Usted lo va a vivir. Gracias.